Muy bien mis queridos amigos de ASIPI, arrancamos con nuestra clase de hoy, mi nombre es Rodo da Silva y será un placer entrenar con ustedes este día, si vamos a hacer una clase de ciclismo indoor donde vamos a pedalear aproximadamente 20 kilómetros en 50 minutos, la música es súper divertida y los desafíos también, pero recuerda que tú siempre vas a tener una opción en caso de que no puedes ir o no quieres ir a un nivel más alto, estamos preparados entonces, arrancamos con la entrada en calor, una carga súper ligera, recuerda nunca pedalear sin carga y yo te voy dando tips durante todo el entrenamiento, listos, vámonos a SIPI ok, manos suaves en el manubrio, hombros abajo, con los cerrados, eso, lleva tu cadera en la parte más alcochonada de tu asiento, si, una carga súper ligera, empezamos a soltar las piernas, sigan igual, y eso empiecen a soltar las piernas, un toquecito más de carga, casi nada, vamos empezando a sacar el cuerpo de la zona de confort, muy bien, vamos a hacer, manos afuera, solo acelera un poquito más, y eso gana un poco más de velocidad, pero todavía no entramos en el ritmo, vamos de menos a más muy bien, ok, regreso otra vez, regreso otra vez, sigue soltando piernas mismo paso, mismo ritmo, lo que vas a sentir es que tu corazón y tu respiración se empiezan a acelerar, tanto a poquito, sigan ahí, viene el primer desafío, entrar en el ritmo de la música, desliza, manos, puxa, trata de seguir mis pies, empuja, mantén, eso, ok, respira, libera un toquecito, cadera atrás otra vez, muy bien bikers, sigue soltando tus piernas, seguimos entrando, seguimos entrando en calor, si, con ritmo, con velocidad, y de ahí empezamos a escalar, libera tus piernas, eso, sigue soltando, si traes tu frecuencímetro, que es para medir tus pulsaciones, ahora ya debería de estar en verde, si, color verde, o si no tienes por porcentaje, arriba del 70%, un toquecito más en la carga, empieza, empieza a acelerar, poco a poco, manos afuera, puxa, gana ritmo, trata de entrar en la música, puxa, 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 y eso, mantén, ok, baja otra vez, libera un toque de la carga, recupera, recupera, siguen ahí, siguen ahí, muy bien, piernas sueltas, alinea tus rodillas con el segundo dedo del pie, lleva tu cadera en la parte más arcochinada, el asiento, y un toquecito más de carga, y eso, vamos incrementando, para poder, ahora sí, llevar tu corazón ya en la zona de entrenamiento, sigue soltando, sigue soltando, muy bien, vai Kersa, sigue igual, prepara, desafío, manos afuera, empieza a acelerar, puxa, puxa, mantén, y eso, vamos hacia abajo, mantén la postura, camina, regresa en manos, y un cambio de terreno, una carga un poco más pesada, para empezar a escalar, cadera hasta atrás, puxa, 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 siguen empujando, muy bien, prepárate, pesada, una más, top del manubrio, mantén la cadera atrás, eso, sigue igual, una carga más, una más, mantén, y eso, sienta, libera, recuperate, y ahora sí, llegamos al pie de la colina, y vamos a empezar a escalar, ¿sí? carga más pesada, paso más lento, y corazón más arriba, prepárese, push, 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 controla tus pies, en esta velocidad, lento y pesado, muy bien, un toquecito más, una carga más, sigue empujando, 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 y eso, recuerda de empujar, y jalar tu pedal, ¿sí? una carga más, una carga más, push, push, mantén, manos afuera, segunda curva, prepárate para escalar, carga, pesada, uphill, una sola, un toquecito más, subo más, subo más, subo más, subo más, subo, siente, tocar la punta del asiento, en los huesos de la cadera, cadera hasta atrás, subo más, subo más, sienta, primero toque, recupera, recupera, y toma el aliento, y eso, mismo paso, mismo ritmo, manténlo, thank you, cargo otra vez, top del manubrio, vámonos, vamos, una carga más, una más, muy bien, sigue empujando sigue empujando, si necesitas te puedes sentar y puedes bajar la cama ok, camina camina respira, siéntate libera, hidrátate 30 segundos para que te recuperes muy bien manos en medio del manubrio empezamos a cargar otra vez para que? para seguir escalando y desafiando el corazón puxa, puxa, puxa más pesado una carga más recuerda, hombros abajo mantén tu mirada a dos metros de tu bicicleta trata de no trabajar con la cabeza hacia abajo mirada hacia el frente mantén un toque más una carga más ya empieza a estar pesado cierto? muy bien, va que ser manos afuera manos afuera sigue empujando puxa, puxa, puxa una carga más top del manubrio ven conmigo muy bien una carga más una más, una más, una más desafíate empuja y jala tu pedal eso siéntate misma carga aquí y pesa. Manos en la segunda curva. Sigue empujando. Ok, libera. Recupera. Retorno al reto. Seguimos en la misma zona de entrenamiento. ¿Sí? Mantén el paso. Cargo otra vez. Cargo otra vez. Pesado. Pesado. Pesado dije. Una más. Manos afuera. Segunda curva. Muy bien. Una más. Top. Bien arriba. Eso. Later. Ok. Siéntate. Libera. Si quieres aprovecha e hidrátate. Vamos a liberar las piernas. con una carga más ligera y más velocidad. Muy bien. Manos en medio del manubrio. Carga ligerita, ¿eh? Y vamos ahora a trabajar con más oxígeno, más velocidad y vamos a fatigar menos las piernas. Eso lo suelta. Muy bien. Tres cuartos de la velocidad. Tres cuartos de la velocidad. Oye, rodón. ¿Y qué pasa si no puedo llegar al top? A la velocidad top. ¿Qué hago? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Te quedas en esta velocidad. ¿Estamos? Un toquecito más en la carga. Manos afuera. Segunda curva. ¿Qué es importante ahora? Tu postura. Anía tus rodillas. Activa tu abdomen. Y tu cadera. Cuando alcances la velocidad, desliza suavemente hacia el frente. Go. Push. Muy bien. Sigue igual. Mantén. ¿Ok? Baja un poco. Regresa la cadera hacia atrás. Recupera. Muy bien, Mike. Eso. Respira profundo. Retoma el aliento. Y prepárate para el próximo desafío. Tres cuartos de la velocidad. Una carguita más. ¿Crees que puedas alcanzar la velocidad en que estábamos con esa carga? Quedó muy fácil en la pasada subir un poquito más. ¿Te empezó mucho? Baja. No te preocupes. Aquí lo importante es que estés incómodo, pero seguro. Que entrenes seguro. ¿Vale? Empieza a acelerar otra vez. ¿Por qué incómodo? Porque si haces lo que te digo, tu corazón no va a estar muy cómodo aquí, digamos. Una carga más. Y ese es el objetivo. Vamos de afuera. Empieza a acelerar. Vaya, quédense. Push, push. Eso. Mantén. Mantén. Mismo ritmo. Eso. Bien. Vaya, quédense. Vaya, quédate. Baja. Regresa, recupera. Recupera. quita un toquecito de carga eso hidrátense y volvemos a escalar volvemos hacia arriba volvemos a desafiar las piernas carga pesada y ritmo miren mis pies en RPM esos son 72 RPM para controlar tus piernas en 72 RPM necesito carga carga como Rodo carga pesada push, 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 push muy bien un toquecito más una carga más mantén toque el manobra go despega eso control controla tu cuerpo activa tu abdomen cadera hasta atrás una carga más una carga más eso y algo muy importante no te olvides de respirar siéntate siéntate y vea un toque recupera eso push, push, push mismo paso lo que quitaste de carga regresa un toquecito más vamos construyendo la carga de pesada a estúpidamente pesada para que sientas toda la fatiga en tus piernas una carga más una más mantén manos afuera segunda curva mantén y toque el manobra vámonos cadera atrás una más dame una más una más una más pero rodo y si pierde el ritmo entonces mantén siéntate libera recupera recupera son solo 15 segundos la carga que quitaste regresa y manos afuera quédate ahí ok respira también en arriba misma carga muy bien prepárate vamos a arrancar otra vez con un perisco más en la perilla carga go go sigue ahí sigue ahí siéntate y libera un toquecito respira respira y eso va y quédense baja un poco y eso dale aire a tu corazón oxígeno y retoma el aliento muy bien mantén eso ya sacando un poco lo volvemos a subir entonces carga más pesada manos afuera empuja un toquecito más una más una más una más parte de manuebla ven ven push 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 muy bien sigue igual eso y vamos a construir otra vez el ascenso de menos de menos a más de menos a más bien va y quédense dan un respiro a tu corazón un respiro a tus piernas pero es por poco tiempo empieza otra vez a subir la carga a construir muy bien una más una más toque del manubrio vámonos eso push 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 transfere tu peso del lado a lado en el pedal usa el peso de tu cuerpo a tu favor una carga más muy bien no la toques sienta manos en la segunda curva eso sigue ahí sigue ahí yo sé que duele pero este dolor es el que te va a llevar a tus resultados camina camina mantén respira respira eso retoma el aliento misma carga siéntate ya es el final con la misma carga misma carga mantén ok libera libera hidrátense respira que ahora viene el trabajo más pesado de la clase de aquí en adelante vamos a escalar vamos a hacer un trabajo metabólico que va a exigir muchísimo de tus piernas y de tu corazón push push el paso es súper lento lo que significa que debemos de cargar mucho carga pesada para que para que puedas controlar tus piernas en esta velocidad para que puedas mandar tu corazón en una zona de casi asfixia en la tabla del entrenamiento es decir arriba del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima sigue empujando carga pesada vamos afuera segunda curva push push top del manubrio eso mantén la cabera atrás sigue empujando sigue empujando mismo paso y eso me pregunta es puedes más cabe la más si no quédate ahí misma carga push 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 eso siéntate libera a la mitad de lo que tenías aprox siente si puedes mantener tus pies en esta velocidad y si no carga de más sigue empujando que necesito más desafío un toquecito más un toquecito más ya empezaste a cansarte ok es momento de hacer el check list de tu postura rodillas alineadas con el segundo dedo del pie huesos de la cadera en la parte en la parte más arcochonada del asiento hombos abajo hombos adentro mantén mantén y dame una caña más una más push push manos en la segunda curva sigue empujando mantén carga pesada pesada top pierna arriba muy bien push 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 sigan ahí sigan ahí con la misma carga siéntate siéntate manos en la segunda curva resiste 30 segundos más sigue una más top pierna arriba última fase si no sientes falta de aliento si no sientes tu corazón agitado y si trae el frepo incímetro y no está en la naranja arriba de 80% dame más carga sigue siéntate no lo toques misma carga velocidad sin perder postura siguen 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 push push bien muy bien recuperate hidrátate si no resiste hazlo ahora ok ahora si llegamos a una fase donde yo la llamo de metabolic training vamos a juntar carga velocidad y generar potencia ok necesito carga pesada necesito que entres en el ritmo de la música junto conmigo vamos al vídeo del manubrio primero que va primero el ritmo push 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 después la carga pesada pesada mantén mantén el paso recuerda que les hablaba de los rpms bueno aquí vamos a 80 rpms una carga más top del manubrio ven arriba trae tu cadera ligeramente hacia el frente eso lo llamamos de posición de ataque push 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 siéntate rápidamente tu corazón va hacia arriba una carga más una carga más push ven arriba posición de ataque eso siéntate vamos en la segunda curva mantén el paso ok libera recupera recupera 15 segundos sigue ahí sigue ahí sigue ahí baja un poco más la carga el paso es el mismo deja una carga suficiente para controlar tus pies te necesito sin aliento prepara carga pesada carga pesada pesada camina camina muy bien slow sem pressa con esta misma carga te vas a sentar vai Kelsa te vas a acelerar go push push acelera una más guarda al ataque ataca siéntate mantén la carga mantén la carga ok dame una más una más al ataque push 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 siéntate quédate 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 ok baja recupera retoma el aliento vamos por más esto no se acaba si quieres tienes 20 segundos para hidratarte aprovecha empiezo a acelerar bien my kids carga pesada otra vez pesada 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 sin perder el beat sin perder el ritmo sigue empujando listos carga pesada top del manito al ataque eso siéntate dame una más una más una más una más top go siéntate quédate ahí resiste hasta aquí puxa 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 respira, y vamos a lavar un poco las piernas, ahora con menos carga, más oxígeno, y trabajar la resistencia, ¿sí? ¿Qué necesito de ustedes? Primero, que se diviertan, si es que se puede, dos, que suelten sus piernas, ¿sí? Ya no es trabajo de fuerza, manos en medio del manubrio, y ver a tus piernas. La carga es ligera, pero recuerda, jamás sin carga, jamás sin resistencia, sigan soltando piernas. Eso. En esta también hay desafío, ¿eh? Y el desafío aquí es el ritmo, de entrar en el beat de la música. Ok, sigue ahí, frena, 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 frena. No toques nada, solo suelta. Y van a ver cómo construyemos el ritmo, ¿sí? Aquí vamos a la mitad del ritmo, push, 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 push. Subimos a tres cuartos de la velocidad, acelera un poquito más, pero sin llegar al beat. Solo acelera, por debajo del ritmo. Una carga más, manos afuera, ahora, vámonos, push. Ahora sí. Busca la música, busca la música, push, 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 push. Mantén, mantén. Muy bien. Un toquecito más, una carga más. Mantén el ritmo. Eso. Mismo un bit. Mismo paso. Ok. Libera, pero no se acaba. Respira. Manda la carrera hacia atrás. Última fase de esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Escalar. Regresa la carga pesada. Las piernas quemando. Y el corazón a tope. Manos al manubro. Y eso. Piernas más lentas. Una carga más. Una más. Manos afuera en la segunda pulga. Todavía no te pares. Quédate ahí. Vamos a sentir el ritmo. Y vamos a sentir la carga. Primero. Matén. Y eso. Puxa, puxa. Ok. Quita un toquecito. Un pasito atrás. Para agarrar el pulso. Bajerza. Carga otra vez. Carga pesada. Ahora sí. Sin piedad. Revienta tus piernas. Push, push, push. Manos afuera. Manos afuera. Segunda curva. Velocidad es la misma. Carga es la misma. Un toquecito más. Top del manubro. Bien. Mantén la cadera atrás. Bien. No es posición de ataque. Cadera atrás. Eso. Un pelisco más. Una cadera más. Una cadera más. Muy bien. Camina. Camina. Quédate con la misma cadera. Acelera. Acelera. Un poquito más. Hey, hey, hey. Puxa. Siéntate. Libera un toque. Solo un toquecito, eh. Siga se escalando. Cargo. Cargo otra vez. Una carga más. Una carga más. Me asó. Un poco más pesada. Camina. 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 Y empezamos ya hasta arriba. Respira. Bikers. Último esfuerzo. Primero. No tengas miedo. Segundo. No ahorres energía. Dame todo. En esta. Dame todo. Lo que traes. Y lo que no. Ven. Push, 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 push. Siga empujando. Cadeira atrás. Sienta-te. Libera un toque. Siga ahí. Siga ahí. Siga ahí. Siga ahí. Siga ahí. Mismo paso. Misma carga. Siga ahí. Ok, Bikers. Lo que quitaste? Siga ahí. Carga un toquecito. Empezamos a construir otra vez la carga. De menos a más. Cadeira hacia atrás. Cadeira atrás. Y eso. Pelisca. Una carga más. Manos en la segunda curva. Yo les advertí que eso iba a estar pesado. ¿Sí o no? Pero no hay problema. Puedes gritar. Puedes llorar. Puedes vomitar si quieres. Pero parar jamás. Mantén el paso. Mantén el beat. Junto conmigo. Bikers. Es lo último. Una carga más. Una carga más. Top del manubrio. Go. Sigue ahí. Ok. Camina. No toques la carga. Mantén la misma carga. Respira. Recupérate. Manda oxígeno a tus piernas. Abrazo. Bisma carga. Siéntate. Vamos en la segunda curva. Sigue empujando. Push, push, push. Mantén. Mismo brazo. Bien, la ingresa. Quédate un poquito. vas a bajar un toquecito la carga te vas a tomar 30 segundos para recuperarte recuperarse en el dormir en la bicicleta prepara, carga pesada toque ven cadira atrás push push ¿va que es? una más, una más, una más sigue ahí dame otra piernas queman ahora, tienen que quemar sigue, siéntate någon toques мол, no toques misma carga Sigue, 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 ok, libera, recupera, recupera, por 15 segundos. 30 segundos, empieza a cargar otra vez, para el final, push, push, push. Puckers. Una más, manos afuera, sube otra vez. Otra. 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 Estúpidamente pesado, push, 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 push. Ok, libera, retoma el aliento, recuperate, hidrátate. Ok, vamos de regreso a casa. Empieza. Carga súper ligerita. Empieza a soltar. Encuentra el ritmo de la música. Perdón. Perdón, eh. Mi perro. Cuatro. Solo suelta. Suelta las piernas. Y eso. Mantén el ritmo. Otra. 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 Deja que tu corazón, tu frecuencia vaya bajando poco a poco. Y eso. Retoma el aliento. Muy bien, va a caer. Presta atención. Sube. Suelta los brazos. Tienes los hombros. Manos atrás en el siguiente. Abre tu pecho. Eso. Entrelaza los dedos. Alarga y estira. Eso. Ok, suelta. Deja tu pie derecho. Arriba. Tus pedales inclinados. Tu mano izquierda y la pierna derecha. Abraza con el brazo derecho. Abre tu pecho y gira hacia atrás. Relaja tus estabilizadores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cambia. La otra pierna. Abre el pecho. Abraza. Gira. Muy bien. Ok, bikers. Pie derecho adelante. Eso. Suelta sus talones. Palones hacia abajo. Hombros hacia abajo. Eso. Sientan y estiran sus pantorrillas. Cambia. La otra pierna. Suelta. Eso. Mira. ¿Quieres saber cuántas calorías quemé? Ahora les digo. Coloca un pie hacia el piso. El otro va a estar arriba. Quita el pie de arriba. Por el medio de la bicicleta. Bájese con seguridad. Quita el otro pie. ¿Sí? Vivian las piernas. Respira. Recupera. Manda tu pierna derecha atrás. Eso. Aline en rodillas. Arran el pecho. Metan la cadera. Y acerca el talón hacia el glúte. Vamos a sentir estirar sus cuadriceps. Vamos a la otra pierna. Eso. Toma. Aline. Abre. Mete la cadera. Y acerca el talón hacia el glúte. Respira. Muy bien. Presta atención. Da el paso hacia atrás. Deja tu pierna derecha al frente. Y vas a bajar hasta donde puedas. Sin flexionar tu rodillo. Debajando. Si puedes llegar a la punta de tu pie. Excelente. Si no. Te quedas aquí arriba. En el cuadriceps. En el mano. ¿Sí? Tú decides. Regresa despacio. Por último. Por la cabeza. Para no marearte. Cámbial. Otra pierna. Cámbial hacia atrás. Ve hasta donde puedas. Si puedes, a la punta de tu pie. Excelente. Ok. Por último. Cabeza. Despacito. Ok. Manos en el manubrio. Cámbial hacia atrás. Baja tu pecho hacia el piso. Despacio. Regresa. Empuja tu cadera hacia el frente. Hacia arriba. Hombros hacia atrás. Abre tu pecho. Suelta la cabeza atrás. Despacio. Regresa. Muy bien. Mis queridos amigos de SIFI. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por entrenar conmigo. Les voy a decir cuantas calorías quemadas. Por mi persona ahorita. Fueron 782 calorías. En 50 minutos. En 53 minutos. Bueno. No más que agradecernos por estar. Y los espero en la próxima sesión. Otros 50 minutitos. Voy a cambiar. Vamos a entrenar un poquito más. Algunos días un poco más duro. Un poco más de trabajo metabólico. Otros días un poco más de fuerza. Y otros días un poco más de resistencia. ¿Sí? Pero los espero en la próxima sesión. Un abrazo. Bye. Bye. Chau. Chau. Chau.